El Poder Judicial publicó el auto de enjuiciamiento, donde se declara saneada la denuncia penal presentada por la Fiscalía contra Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel y Alexei Toledo, asesor de Kenji, por la presunta compra de votos para no censurar a Pedro Pablo Kuczynski en 2017. Lo que significa es que ahora el Poder Judicial ha dado autorización para que justamente pueda iniciarse lo que se llama el juicio contra estas personas. Aquí hay dos delitos que son los que el Ministerio Público ha establecido desde el primer momento. Uno es el delito de tráfico de influencias, que justamente sanciona a la persona que utiliza sus influencias para beneficiar a otro intercediendo ante una persona que esté conociendo algún procedimiento administrativo o judicial. Y el otro delito, aparte del tráfico de influencias, es el delito de corrupción activa, que sanciona también a las personas que ofrecen dinero a un funcionario público para realizar algo que sea contrario a sus funciones o conforme con sus funciones, pero por lo que no debería de cobrar ningún tipo de dinero. ¿Ellos por qué están preocupados ahorita? ¿Por qué han tenido 86? Este caso salió a la luz con los llamados Mamani Videos. Yo creo que los videos son bastante importantes, ¿no? Porque justamente a partir de los videos es que la Fiscalía ha empezado a reconstruir la investigación, ha empezado a atar cabos y a hacer cuestionamientos y preguntas que puedan dar lugar a lo que ahora viene siendo su hipótesis de trabajo, que es la existencia de un delito de corrupción y de un delito de tráfico de influencias. Esta última etapa del proceso podría durar hasta seis meses. O sea, ya se ha fijado una fecha, se va a empezar ya con la primera sesión donde el fiscal expone su caso, plantea cuáles son las pruebas en las que sustenta los delitos que les está atribuyendo, ¿no? Y empieza a ver ya todo un rol de cronograma de actuación de estas pruebas, ¿no? De tomar testigos, toma de testimonios, ¿no? De videos, por ejemplo, de audios, de todo lo que la Fiscalía haya presentado y también de todas las pruebas que los denunciados puedan presentar para demostrar su inocencia. La Fiscalía ha pedido 12 años de cárcel contra Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Alexei Toledo, mientras que para Bienvenido Ramírez ha solicitado 11 años de prisión. José Villa. Y le aprecio...